hola a todos mis queridos amigos de youtube cómo se encuentran el día de hoy yo me encuentro bien y espero que se encuentren bien de salud mentalmente y físicamente porque realmente quiero que todos estén acordes y por favor seamos muy buenos amigos yo estoy ansioso y por supuesto estoy siempre alegre porque soy amigo de ustedes y ustedes son mis amigos y como siempre les quiero aquí su querido amigo controlinda recibe con las manos abiertas y con el cerebro en inteligencia muy amplia y bueno quiero tener otra conversación divertida con ustedes antes de que comience el muy maravilloso vídeo que por supuesto es un capítulo así que están listos para otra charla divertida vamos allá para comenzar quiero aclarar que no estoy muy acostumbrado a esta clase de temas pero por supuesto hay una excepción siempre para cada cosa que nunca habíamos hecho es como lo que nunca harías en tu vida pero lo haces una sola vez para recordarlo aunque no estoy seguro de que si esto será una sola vez quizás suceda de nuevo ustedes sí creo que ya me comprenden no amigos y bueno el tema del que les quiero hablar hoy es simple se trata nada más y nada menos que disfraces de animales si esto es normales los seres humanos y pienso que puede ser una especie de actividad no creo que es un ritual porque necesariamente no le veo no le veo letra esto se puede decir o no le veo cara de ritual a esto tengo entendido que los ustedes los humanos pueden disfrazarse de muchas cosas que ustedes les gusten por ejemplo superhéroes personajes de ciencia ficción de películas de acción terror algo por el estilo y en el caso de los animales este es una de esas opciones aunque no obstante esto se puede hacer en fiesta de disfraces obviamente se puede hacer en baby showers es muy poca las ocasiones en cumpleaños ese es un gran ejemplo claro si no vienen payasos puede venir alguien y disfrazarse de animal para hacer feliz al cumpleaños y también a los invitados y bueno por supuesto en halloween esto contaría si el animal del que te disfrazaste fuese aterrador algo así como un hombre lobo una araña un murciélago algo así al menos es lo que pienso yo no me juzguen y bueno esto es lo que opino yo de los humanos disfrazados de animales porque una criatura viviente tan inteligente se disfrazó de criaturas que tienen menos inteligencia que él no tengo idea pero les parece divertido a mí también y bueno tengo una red teoría con respecto a esto o más bien una duda están listos para escucharlo por favor présteme atención que no quiero quedarme solo mi duda es esta si viste anteriormente la imagen que estaba al lado mío que se trata de tres personas disfrazadas de animales diferentes qué opinarías tú qué opinarían tus amigos o qué opinarían todos ustedes los que están viendo este vídeo tan divertido que cómo sería para ustedes un animal disfrazado de otro animal no les parecería raro incómodo gracioso o incluso divertido literalmente no puedo decirles qué opino yo porque creo que sería ser trampa y quizás muchos contestarían lo mismo pero por supuesto cabe destacar que tengo que irme rápido porque pepe está desesperado si se molestó porque no puede pasar de oro el pobre me está juzgando a mí porque bueno no lo culpa si es free fire y la vida es así también ahora disfruten del maravilloso vídeo que yo tengo que irme y por favor diviértanse con el señor hiper control y escúchenlo atentamente por favor él les quiere a todos y yo también nos veremos al final del vídeo mis queridos amigos porque soy yo quien despide he 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 muy buenos días tardes o noches lo que sea mi querida amada preciada única apoyadora y por supuesto mí me trabé controlera gente de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno en el vídeo de hoy nos encontramos en nada más y nada menos que la fabulosa exclusiva divertida informativa y por supuesto hambrienta serie de el coleccionista de eventos en hunger shot evolution y bueno este quiero comentar que este ya es el séptimo capítulo de la serie mi gente esta es la primera serie del canal que llega a siete capítulos y esperamos que haya más espero yo que haya más y bueno se preguntarán hiper control que tienes para nosotros de esta vez debo decirles que los que vieron vídeos recientes de lolito games y de mi querido amigo jose de la torre si el creador de luminita la narraliclius y su cría lumi quiero decir que los que han visto vídeos de esos youtubers queridos por mí y sé que por muchos de ustedes quiero decir que los que vieron las imágenes teaser de la nueva actualización que se viene en unos días de hungry share evolution hoy jugaremos con uno de los tres tiburones que salieron qué creen ustedes que es es el señor mordiscos no temo que no es chargira no me temo que no lo siento a ese lo probamos en el capítulo 6 el capítulo anterior a este es el tiburón martillo notarán alguna diferencia en él porque yo no pero si se fijan en la parte inferior de la cámara hay algo nuevo sí acertaron gente lo vieron si no lo han visto los llevaré directo hacia la tienda para que comprendan todo de acuerdo vamos a darle equipar vamos a pasar de cría en cría no 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 ahí está damas y caballeros digo si hay damas pero preferencial gente por favor debo decirles que esta cría sí esta tardé un montonazo en querer conseguirla ¿por qué? porque yo pensaba que la iban a poner como de costumbre en año nuevo o sea en enero pero no, no fue así en lo que a mí concierne no estamos en año nuevo chino pero tuve una oportunidad desde ayer sí competí desde ayer a las doce y algo de la noche y quedaban como diecisiete horas y el evento se acabó fue hace una hora y dos minutos creo y ahora tengo la oportunidad de traerles este vídeo el día de hoy bueno quiero declarar que al fin lo logré gracias a Dios lo logré y tengo la certeza de traer este séptimo capítulo de la serie a ustedes gracias a que esta cría me salvó el pellejo muy bien vamos a leer dice info de objeto su nombre es bebé mono datos de objeto celebra el noveno año horos ah celebra el noveno año del horóscopo chino el bebé mono aprende rápido y quiere ayudarte a crecer dice edición limitada como todo lo que traigo en esta serie dice queda en el top veinticinco por ciento de la clasificación del evento nuevo año nuevo año lunar es extraño que tienen que ver los monos con la luna y que tiene que ver el año nuevo chino con la luna para conseguir tu exclusivo bebé mono muy bien su habilidad marcada dice índice de crecimiento más veinticinco por ciento dama digo queridos querida gente quiero hacer algo wow que guapa está la foto quiero hacer algo el tiburón martillo está a nivel máximo pero quiero jugar una partida con él con su padre y una con un tiburón que no esté a nivel completo pero antes de irnos a la partida quedan algunas cosas por hacer no es broma vámonos directamente a ya saben dónde después de leer la info de las cosas hay que irnos directamente hacia la zona de de las pruebas muy bien gente sean bienvenidos como en los capítulos anteriores a la secreta galería en capturas de pantalla de mi dispositivo móvil que les muestro en este capítulo como me gané lo que vamos a ver en acción a continuación aquí tenemos el título de el evento dice profesional en racha este evento ha terminado esto es lo que has ganado gracias así esperen acabé en el top 1% y bueno me gané al bebé mono más 200 gemas ya saben esa parte ok enhorabuena has comido 868 tiburones invasores gracias por participar verán lo que había que hacer en este evento era nada más y nada menos tenemos que comer tantos tiburones invasores como puedas en en el evento hasta que se acabara con luminita que si se fijan en la parte de atrás del cuadro que está aquí enfrente se ve la cola de luminita y también la punta de su cuerno y bueno gente vamos directamente allá al juego que es hora de probar a la cría en acción bueno gente aquí estamos de vuelta en el juego y por supuesto tenemos aquí nada más y nada menos que el tiburón que me ayudó a ganar el evento que me presentó mi premio de este capítulo y bueno vamos a hacerlo así vamos a probar primero al bebé mono en luminita ya que está a nivel 7 y le faltan 4 niveles por subir es para probar su habilidad y en cuanto veamos que funcione pues probamos al bebé mono pero con su padre ok aquí está vamos a jugar bueno gente quiero destacar que por supuesto hay algo grave en esto quizás o sea quizás cuando llegue la nueva actualización se acabe el coleccionista de eventos pero yo no quiero eso para ustedes ustedes me comprenden no bueno aquí vamos que piñatura oye y hace como mono hace sonidos de mono bueno parece que no hay muchos tiburones invasores ahora después de haber batido ese evento que raro están huyendo de mi porque saben que me los comeré un luminito invasor muy bien vamos acá otro luminito invasor adiós y mi crecimiento para cuando otro luminito invasor por favor bebé mono quiero crecer rápido oye hace como mono en serio me encanta esta cría por eso claro por el sonido de mono y por su disfraz está muy guapo uff adiós submarino vamos vamos bebé mono ayúdame a crecer quiero que vayas ya de allá con tu padre ah olvídalo si no lo quieres amén lo intenté gente pensé que el crecimiento era más rápido pero me equivoqué lo siento lo siento mucho además no quiero que se alargue el vídeo vamos a darle pausa un momento a ver a ver y bueno gente aquí estamos de vuelta en la zona de la tienda perdónen por tanto escándalo pero había que quitarle el bebé mono a luminita como me encanta esa cría bueno luminita no sé qué decir gracias por toda tu ayuda bueno aquí estamos con la familia de tiburón martillo ahora vamos directamente a jugar en serio me encanta coleccionar crías porque te da a entender de que puedes completar familias de tiburones y tener un escuadrón listo para navegar entre las aguas gente quiero decir que por favor ayúdenme necesito ayuda para guardar mis cosas de evento si la nueva actualización llega en un en unas semanas en unos meses si pierdo mis cosas de evento en serio no me gustará muy bien empezamos bueno al menos tengo el antídoto contra medusas y aquí están todas mis crías y la cría más mona es la de bebé mono claro aunque es un tiburón martillo disfrazado pero para mí sigue siendo un bebé muy mono recordemos que tenemos velocidad y mucho turbo extra gracias a la cría al bebé mariachi y al bebé sefir sefiro no recuerdo como se llama esa cría de púrpura púrpura o azul gracias al bebé mono se están desarrollando sonidos muy raros aquí pero es bueno tenerlo de compañía oigan además es hiperactivo es icónico muy divertido me encanta cuando hace esos sonidos de mono a ustedes no porque a mí sí oh matando más invasores oh esperen tengo una idea muchachos vengan acá miren como vienen de esta forma podemos comparar el tamaño de cada cría dicen que vives en una selva submarina con una cría de mono que está muy chida oh dios mío no puedo pedir más de ahí son muy buenas estas crías oh dios mío vamos a pelear vamos a pelear zona de tiburones martillos zona de tiburones martillos zona de tiburones martillos ven a cómo se comen a los tiburones de arrecife cool bro gracias vuelvo pronto seguro que podemos hacer algo más por aquí otro más vuelvo pronto me encanta esos sonidos de mono qué bien se oye muy icónico en serio le da un toque único el juego me dicen en los comentarios además de que el vídeo está muy bueno que yo sé que lo dirán me dicen qué tal les parece la cría de mono el bebé mono está increíble ya se fue uno no se fue corre nada es por tu vida amigo menos mal que tengo el antídoto vamos chicos yo sé que podemos contra ese gran tiburón blanco malvado vamos yo sé que podemos solo necesitamos un frenesi como dice lolito games consigue el frenesi para ser el campeón ahí está lo matamos hemos derrotado al gran tiburón blanco malvado bueno vamos a dejar el vídeo hasta aquí esperen pónganse todos juntos ahora sí miren qué guapos se ven oh dios mío más guapos se ven aquí gente por favor en serio apoyen esta serie aunque tengo miedo de que todo fracase y quede hasta aquí no quiero que el coleccionista de eventos muera ojalá se quede la forma en la que puedo jugar y bueno gente aquí estamos de vuelta en la zona central del juego oigan qué cómico bueno fue muy divertido para mí el jugar con el bebé mono acompañándonos a nosotros pero bueno así es todo vamos a verlos en cámara dios mío me dan ganas de tomar fotos cada vez que los veo juntos son cinco benditos tiburones martillo y falta uno esa cría la el bebé mono estaba en oferta hace tiempo y no me lo pude conseguir por eso pero ahora lo tengo gracias a dios gracias gente gracias por todos los que están apoyando y dándole like a los vídeos de el coleccionista de eventos y por favor entiendan que quiero hacerlo mejor para que se diviertan conmigo porque por supuesto cada quien tiene una forma única de trabajar con sus vídeos y con sus canales y cada quien puede aprender uno del otro además me pareció muy icónico este capítulo debido a la forma en la que el bebé mono hace los sonidos y le da como una especie un estilo selvático al juego eso es bueno y bueno gente espero que por favor se diviertan mucho escuchando controlín cuando despida ahora mismo aquí tenemos a la familia de tiburón martillo si el bebé mono haciéndose el chistoso siempre eso me divierte bueno bueno ya en serio el tiburón martillo y su familia se despide de ustedes adiós queridos amigos nos vemos gracias por verme y por supuesto el coleccionista de eventos les dice adiós y hasta el próximo capítulo mi querida y amada gente los quiero a todos en serio los quiero mucho a todos y me agrada que se diviertan conmigo y con lolito games y muchos otros de mis youtubers preferidos así que cuídense dios les bendiga a todos nos vemos y les dejo con su querido amigo controlín el coleccionista de eventos dice nos vemos en un próximo vídeo adiós y bueno mis queridos amigos espero que les haya gustado mucho este capítulo del coleccionista de eventos y por supuesto quiero decir que esperamos también que puedan divertirse teniendo la última charla conmigo justo ahora y bueno vamos primero a la base de cómo se iniciará esta conversación antes de culminar desde el punto de vista del señor hipercontrol gr los monos son animales muy graciosos icónicos y divertidos y por supuesto el animal del año nuevo chino de cierta época en la que hungry shark lo tomó en cuenta agregaron a esa cría que por supuesto es un tiburón martillo vestido de mono aunque aquí tenemos dos humanos vestidos de monos lo siento pero fue lo más parecido que encontramos para este capítulo y para este vídeo así que por favor esperamos que les haya gustado mucho esto y no se olviden de escuchar atentamente lo que diré a continuación si hay alguien nuevo aquí y está viendo esta clase de vídeos no olvides suscribirse al canal así el señor hipercontrol lo tomará en cuenta y por supuesto pueden volverse muy buenos amigos además del señor hipercontrol también tomar en cuenta tus comentarios y podrías dirigir temas a él y él a ti así podrían apoyarse mutuamente también si te gustan mucho los vídeos de este canal no olvides activar la querida campanita amiga ya después de suscribirte o quizás antes si se puede por cierto es para que no te pierdas ninguno de los maravillosos vídeos y capítulos de las series en este mismo canal si quieres seguir viéndolas y no perderte ninguna y con aviso extendido puedes activarla para tener ese milagro de no perderte ninguno así que por favor escuchen mi despedida también recuerda si tienes un animal en tu casa y literalmente es un mono trátalo bien cuídalo como cualquier otra mascota y por supuesto alimentalo y enseñale buenos modales así el mono aprenderá de ti y podrán llevarse bien ambos y por supuesto su querido amigo controlín se despide de ustedes nos veremos en un siguiente capítulo y en un siguiente vídeo así que cuídense los quiero a todos dios les bendiga y hasta aquí mi parte nos veremos pronto si Gracias por ver el video.